Ya tenemos con nosotros iOS 16.4 y en este vídeo te voy a hablar de todas aquellas novedades de las que no he hablado en el anterior vídeo. He hablado de muchas, pero hay algunas ocultas que necesitáis saberlo. Así también os hablaré de la batería y del rendimiento en las primeras impresiones después de probar esta actualización. Así que empezamos y antes de nada debéis saber que iOS 15.7.4 y iPadOS 15.7.4 también están disponibles para aquellos dispositivos más antiguos que no pudieron actualizar a iOS 16 como pueden ser el caso de todos los iPhone 6S, iPhone 7, iPhone SE de primera generación y también los iPad compatibles. Ojo, porque esta actualización es muy importante ya que cubre varios parches de seguridad que tienen que ver con la ejecución de código arbitrario. Es decir, que pueden dar acceso a nuestro dispositivo y por tanto robarnos datos. Así que es muy importante que actualicéis si tienes dispositivos antiguos. Vamos ahora sí con la actualización de iOS 16.4 cuyas novedades me he olvidado en el anterior vídeo. Y empezamos por la primera y es que si nos vamos ahora a general aquí en idioma y región tendremos una nueva opción que se llama formato numérico. Ya sabéis que podremos tocar diferentes opciones pero esta opción del formato numérico es nueva. Viene con iOS 16.4 y como veis antes no la teníamos. Podremos elegir la preferencia que queramos. Luego también tenemos en general aquí en VPN y gestión de dispositivos. Bueno, pues es un cambio pequeñito, un detalle y es que debajo de VPN tenemos un texto donde nos explica incluso más información. Podremos conocer para qué sirve una VPN y las diferentes opciones que nos da Apple. También aquí en la pantalla de bloqueo. Si nos equivocamos a la hora de poner el código muchas veces nos aparecerá pues que el bloqueo va a suceder durante un minuto más. Y ahora sí tenemos abajo un enlace para que reestablezcamos el código o reestablezcamos la contraseña en caso alguien requiera de esta información. Tenemos cosas nuevas en atajos que se me ha olvidado profundizar en el anterior vídeo. Por ejemplo, que ahora vamos a poder añadir la opción de pantalla de bloqueo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues ojo porque podemos añadirla como un icono directamente a la pantalla de inicio. Pulsar sobre él y que nos lleva a la pantalla de bloqueo. Esto también lo podremos utilizar para cuando alguien quiera entrar a nuestra aplicación a la que nosotros elijamos. Se va a tener que bloquear. Es decir, va a tener que poner la contraseña para poder acceder a esa aplicación. Es decir, bloquear aplicaciones con el Face ID. Esto se hace con una automatización muy sencilla. Yo lo he puesto con la calculadora. Pero serviría para cualquier aplicación y no solo al entrar sino también al salir podremos pedirle que se loguee para salir. Y ojo porque también hay otra acción que es la de apagar y la de reiniciar el dispositivo. Por fin podremos hacer esto y también lo podremos añadir como una aplicación a la pantalla de inicio para hacerlo así muchísimo más rápido. En el momento que queramos reiniciar nuestro dispositivo solamente tenemos que pulsar sobre este atajo. Y nos pedirá la confirmación. Podemos esto también quitarlo. Y directamente se podrá reiniciar el dispositivo de una forma rápida, sencilla y para todo el mundo. Hay otros atajos también interesantes como por ejemplo la de ajustar la recepción del airdrop como para todos directamente aquí. Esto podremos cambiarlo aunque nos ahorrará bastante tiempo si utilizamos mucho airdrop. También la función de intercom. Si tenemos HomePod en casa vamos a poder establecer automatizaciones o directamente poner frases que queremos que diga pulsando. Por ejemplo he llegado a casa o en cualquier parte de la casa podremos reflejar este mensaje para que lo digan los HomePod. Y que así se entere otra persona que esté en la otra punta de nuestra casa. Hay muchísimas más acciones que estaréis viendo por aquí. Están en inglés pero de verdad chicos es súper sencillo. Yo creo que aunque no sepáis inglés de manera intuitiva sabréis para qué sirven estas acciones. Por ejemplo el True Tone o el Night Shift que podréis establecerlo ahora como acciones. También tenemos más novedades que se me han olvidado. Por ejemplo en la aplicación de Watch. Si tenemos un Apple Watch vamos a poder establecer una esfera. La esfera de color con un nuevo color. Por precisamente los colores de la primavera 2023. Ya sabéis que estamos en primavera por tanto si actualizamos vamos a tener estos nuevos colores. Que a mí me aparecen tres principalmente pero hay otra gente que tiene bueno pues por ejemplo el amarillo. Que yo no lo tengo en este caso no sé por qué. Decidme vosotros en los comentarios cuáles de estos tenéis. Y de la misma manera en la aplicación de fitness que está disponible en todos los iPhone. Tenemos nuevos logros relacionados en este caso con el movimiento. Y es que antes solo nos dejaba poner hasta 3.000 objetivos. Y ahora nos dejan hasta 4.000. Hay diferentes secciones 3.250, 3.500, etc. Hasta 4.000. Parece que hay gente que hay objetivos que se los toma muy en serio. Y van ampliándolos poco a poco. En la aplicación de casa también tenemos una novedad interesante. Si nos vamos aquí a los ajustes de la casa. Ahora la opción de altavoces y televisión están junto a las otras secciones. No están más abajo. Y además si entramos la frase que nos encontramos arriba de todo. Las palabras son algo diferentes. Pero bueno un cambio mínimo. Eso sí en Apple Music por fin tenemos ya Apple Music Classical. Para todos aquellos países en los que está disponible. Yo ya la he estado probando. Bastante interesante. Y también tenemos un nuevo botón en las playlists de filtro. Antes nos ponía la palabra ordenar. Ahora están estas flechas. También cambian las ondas. Las ondas cuando pulsamos en una canción. Antes estas ondas eran como verticales. Y ahora bueno pues tenemos las ondas un poquito más modernas. También antes nos aparecía la opción de sugerir menos de este estilo. Ahora simplemente sugerir menos. Los artistas antes no tenían foto y ahora por fin tienen foto. Y también quitaron esta parte de abajo simplemente pulsando sobre la foto o sobre ese enlace. Ya podremos ir a esos artistas y a todas las canciones que tienen. En podcast hay un pequeño cambio que no es recalcado. Y es que aquí en biblioteca. En actualizado recientemente. Nos pondrán las horas que han pasado desde que se ha publicado el último podcast. Antes nos aparecía simplemente el día de la semana. Ahora incluso si entramos nos aparecerán las horas específicas que han pasado. También tenemos el soporte para los mandos de Play 5. En este caso el último que han lanzado. El DualSense Edge. Y ahora sí vamos con la batería y el rendimiento. En las primeras pruebas de batería parece que hay gente que ya está notando estos pequeños cambios. Sobre todo a mejor. Si nos vamos a un resultado que puede ser armonizado. Nos encontramos que es un 0,73% mejor la batería. Utilizando los resultados de Geekbench 4. Con el A14 es decir con el iPhone 12. O los modelos de los iPhone 12. Este resultado sería el mejor desde iOS 16. Ojo con esto porque parece que sí. Ya van mejorando la batería a medida que va avanzando iOS 16. Decidme si vosotros lo habéis notado. Yo de momento tampoco es que lo haya notado significativamente. Pero bueno parece que los primeros pasos adelante ya se están dando. Ojo porque también en el rendimiento tenemos los primeros resultados con Geekbench también. Y es que aumenta en single core. Aumenta en multi core. Pero en gráficos. Es decir en metal. No aumenta sino que desciende. Así que bueno tenemos un aumento en general si hacemos una media del rendimiento también. Pero muy muy poquito. Yo diría que prácticamente ínfimo. Así que ojo porque esta actualización también tiene errores. Ya han salido los primeros errores, los primeros fallos. Pero bueno que sepáis que este es el resultado un poquito de esta actualización de iOS 16.4. Tenemos ya una nueva aplicación. Tenemos todas estas novedades. Y decidme vosotros en los comentarios que tal os funcionan. Si la batería os funciona bien. Si el rendimiento notáis que ha mejorado. Y si os dabais cuenta de todos estos cambios. Así que nos vemos ahora si en el siguiente vídeo chicos. Ya sabéis que las principales novedades os las dejo por aquí. Y nos vemos como siempre en el siguiente. Chau chau.